Pues yo, como Santo Tomás, ver para creer, porque hay dos versiones. Esto fue el martes, ya en la madrugada, ok, ya para el miércoles, estamos a jueves, un helicóptero de fuerza civil se desplomó y cayó sobre una patrulla. Esa patrulla andaba realizando recorridos por el municipio de General Bravo, que usted sabe que General Bravo también está peligroso, compañero. Está bravo, como dice la palabra. Exactamente. Los hechos fueron durante la noche del pasado martes 27 de febrero, cuando la unidad se encontraba sobrevolando por el área. De acuerdo a la información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el accidente ocurrió debido a que hacía unos aires y una rama se desprende de un árbol, ¿verdad? Y se alza en vuelo, se alzó por los aires y entonces le pegó a la propia aeronave. Ok. Y se incrustó en el rotor trasero. Esta situación provocó que el helicóptero se desplomara y cayó sobre una patrulla, causando serios daños a ambas unidades. A pesar de que en la aeronave iban cuatro tripulantes, bendito sea Dios, ninguno resultó lesionado. Menos mal, Ica. Quedó en el susto nada más. Pero pues ya saben, el pueblo, se dicen otras cosas, que fue derribado por... Que habían dicho que lo tumbaron... Los malitos. Es correcto, los malitos. Pero bueno, ya quedó aclarado el punto, Ica. Pues hay dos versiones, la rama que se elevó y le pegó al rotor trasero y los otros, pues ya saben, los que estaban en tierra. Y así quedó. Bueno, nosotros nada más informamos. Correcto, Ica. La gente que nos está viendo y escuchando, en donde nos esté viendo y escuchando, ahí saben por qué versión se va. La última palabra la tiene el número 33. Exacto. Nosotros somos...